Solo bastaron minutos Para aconsejear con la muerte Aquí sentí lo bonito Matar en defensa Pa' seguir vivo El primer impacto Enrosque el gatillo Si quisieron levantarme Les faltó para atorarme Cuando la troca rodearon Ahí se les fue complicando La 38 soltó balazos Y aquellos que se escaparon Aquí les dejo un regalo El 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes tengo un regalo Uno por uno Los iré cazando Ahí le va compa chava Carnal es win Vamos para los cerros de Guadiraguato Quemamos varios cartuchos Yo con la super les pegué duro Manos ya vamos la puerta Yo desde adentro de la camioneta Gano la super contra metralleta Balas rompieron cristales Sentí mi carne quemarse Y si esto fue una emboscada Que les quede de enseñanza Lo que le dijo el pato a la ganza Y aquellos que se escaparon Aquí les dejo un regalo El 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno Los iré cazando 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 Los iré cazando